¡Suscríbete al canal! ¿Qué novedades? ¿Cómo está el compás de espera? Acá hay algunos medios peruanos esperando a lo que suceda hoy en la mañana, haciendo sus despachos. Estamos ahorita en el frontis de la Corte Federal, donde hoy a las 12 y media, hora peruana, se van a iniciar las diligencias para determinar si el presidente, o el ex presidente Alejandro Toledo, asumirá una prisión preventiva o pagará su fianza de acuerdo al pedido de extradición solicitado por el Estado. Iván, tú temprano has estado por el barrio en donde vive Alejandro Toledo con su esposa y justamente estamos viendo las imágenes. Aquí en estudio también estamos con el señor David Weissman, con quien también podemos comentar estas imágenes. Fuera de Cámaras, nos dijo a usted que nunca tuvo la oportunidad de visitarlo. ¿A usted nunca lo invitaron a conocer la mansión allá en San Francisco, en California? No, 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 no. Y me alegro mucho. Felicito que nunca me haya considerado como invitado para disfrutar de su mansión allá en California. Pero a ver, cuéntanos, Iván, ¿cómo es el barrio? ¿Cómo vive Alejandro Toledo y Elían Carlos? Es un barrio de personas retiradas, es un barrio de clase alta, tiene muy buena vista de todas las ciudades de San Francisco, personas muy amables pero muy reservadas, que saben quién vive en esa casa y qué problemas afrontan. Ajá. ¿Qué opinan? Pero se mantienen al margen. Conversé con una persona, una señora americana, y bueno, que la ley tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Sabiendo que son muy buenas personas, pero a la hora que fuimos, la señora Elían nos encontraba porque nos avisaron que había estado visitando a su esposo previo a la audiencia del día de hoy y está retirado como a 50 minutos de donde estamos ubicados en este momento. De acuerdo. Y 1370 es la casa, entonces, en la calle Menlo Park, ¿verdad? No, en la ciudad de Menlo Park. En la ciudad de Menlo Park. Sí. Y esa es la casa, estamos viendo precisamente las imágenes que ha registrado Iván para nosotros y efectivamente se ve un barrio sumamente apacible. Un barrio tranquilo. Y la casa tiene cámaras de seguridad, así que ellos están constantemente, saben quién toca su puerta y quién está rondando por ahí. ¿Sólo viven ellos dos en esta casa, Iván, sabes, o tienen de repente alguna otra persona viviendo, familiar o personal de apoyo? Sí, tiene una asistenta, el expresidente Alejandro Toledo, que se le ve en varias ocasiones con él. Después, el día de ayer, también entró un muchacho que no quiso brindar ninguna declaración diciendo que no lo conocía, pero después sacó una llave, abrió la puerta y ingresó a la casa. Entonces, parece que habitan por lo menos unas cuatro personas. Cuatro personas dentro de la casa. Justo estábamos viendo imágenes del Porsche, ¿no? Que es la parte de la natura de estas casas, que es muy clásico. El camino, mira los árboles, la tranquilidad. Muy alejado de todo, ¿no? Probablemente como a ellos les gustaba vivir inclusive aquí en Lima, porque recordemos que ellos se compraron una casa en Casuarina, ¿no? Que fue la casa que detonó todo el caso Ecoteba, que es una casa que es un lugar también sumamente tranquilo, cerrado, ¿no? Cualquiera puede entrar y los extraños son advertidos en un primer instante, ¿no? Es todo lo contrario de aquí. El ingreso es libre, las personas muy amables. Tú circulas tranquilamente y ves cómo vive acá cada persona. Lo estamos viendo, Iván. Y entonces, a ti en estos momentos te acompaña alrededor prensa. Me imagino tanto de otros países, prensa internacional, como colegas peruanos. Exacto. Están ahí otros colegas. En este momento son las 6 y 10 de la mañana acá en la ciudad de San Francisco. Y esto comenzará a las 12 y media hora peruana, alrededor de las 10 y media de la mañana de acá. Entonces, todavía están entrando los trabajadores a la corte. La seguridad nos ha dado un espacio donde nos podemos ubicar sin interrumpir su trabajo. Y esperemos a que nos permitan el acceso a la audiencia y poder grabar y mandar toda la información desde dentro. Eso es muy importante. Porque en general, en estos casos, no permiten el ingreso de cámaras. Ni celulares. Ni celulares. Puede ser que pueda entrar una persona a mirar, a observar, a tomar apuntes de lo que se conversa. Pero exactamente, tomar una foto es muy arriesgado. Las leyes acá son muy estrictas y los periodistas acá respetan mucho eso. Como debe ser. Lo que solemos ver, Iván, de este tipo de audiencias son más bien dibujos, gráficas que se hacen. Exacto. Una caricaturista demuestra todo lo que pasa, las reacciones del inculpado, las reacciones de los abogados y lo muestran en caricatura. Bien, Iván, mantente en el lugar, por favor, aquí en estudio estamos con el ex vicepresidente de la República, David Meisman.